Hoy voy a hacer lentejas con verdura y carne, le voy a echar 7 vasos de agua de tubo, 2 cucharadas sobradas de aceite, le voy a echar tomate, 3 ajitos, 3 ajos, 2 trocitos de pimiento verde, otro trocito de pimiento rojo, unos trocitos de zanahoria, ya está todo lavado y preparado para hacerlo, 4 trocitos de zanahoria, 2 trocitos de espárragos trigueros, ecológicos, 2 hojas de laurel, calabacín y cebolla, todo para preparar las lentejas. Ahora voy a echar unas tocinetas, 3 tocinetas de cerdo y unos trocitos de magra para el gusto y la sustancia, vitaminas y minerales y ahora vamos a echar, voy a echar las lentejas. Ya he echado las lentejas, 2 cucharadas sobras de aceite y una pizca de sal. Ahora ponemos, en el butano, es que tenga vitro, en el butano, en media hora se hace las lentejas y cuando el fuego empiece a hervir, se baja el fuego y se echa 2 patatas. Cuando esté hecho, os lo enseñaré, gracias. Ahora está ya hirviendo, pues se baja el fuego y pongo las patatas, ahora se cuece y cuando estén listas para servir, os lo enseño, las lentejas tienen mucho hierro y está todo muy bueno porque es todo ecológico y muy bueno. Ya están las lentejas listas para servir, lo voy a subir a mi canal de Youtube y si os gusta, le dais un like, gracias. Y si os gusta, queréis poner un comentario, pues también os invito a dejar un comentario. Lentejas con verdura, tocinetas y magra, muy buena y muy rica.